¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Como os prometí, estamos en el canal, en Dragon Ball Z Kakarot, y vamos a continuar la historia. Acabamos de completar la saga de Cell, pido como siempre un buen like y que me sigáis en redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, sería increíble, y que activéis la campanita para no perderos ningún directo de las misiones secundarias que vamos a realizar en Dragon Ball Z Kakarot. Acabamos de completar la saga de Cell y vamos a ver ahora qué es lo que nos encontramos, ¿eh? Porque Goku ha fallecido, Gohan ha completado todo esto, siempre digo lo mismo, gente, siempre, siempre digo lo mismo. Adelanto los textos, lo avanzo todo, básicamente para que tengáis vosotros una experiencia mejor de juego, ¿vale? Esto, lo que es, es un repaso de la historia, pero ya vosotros, más adelante, ya pues bueno, leeréis los textos y miraréis las cositas. Esto aquí, en el canal, no es importante en este sentido, ¿vale? En ese sentido. En otro sí. En este, absolutamente no lo es, con lo cual, realmente, eso convierte el gameplay en algo realmente entretenido, porque vamos directamente al grano y a ver los vídeos, a ver las cinemáticas, pero a la vez, cuando vosotros juguéis, tendréis una mejor experiencia porque no habréis visto todo el gameplay en sí, no habréis visto todo completo, con lo cual, hay cositas que leeréis que os resultarán importantes. Goku renuncia a su combate contra célula, básicamente aquí nos van a enseñar un poquito qué es lo que ha pasado, ¿vale? Van a curar a todo el mundo, que esto es importante. Ojo, cuidado, ¿eh? Créilín, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que hacer es coger las bolas de dragón. Pobre Krilin. Pobre Krilin-son. Vale, menos mal que las han encontrado ellos, porque hace un rato las he ido a buscar yo con Goku, la verdad, en el episodio anterior, y la verdad es que... Volver a pillar las bolas de dragón... ¿Por qué? 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 No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por 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 qué? ¡Pobre Krilin! ¿Cuál es el último deseo? ¿Es posible que no haya deseado? Sí, sí. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡S-Shenron! ¿Puedes volver a la antigua y la antigua del 17 y el 18? ¿Qué haces? ¡No funciona! ¡No está! ¡No está! ¡Shenron no hace nada! ¡Dado! ¡Hecho! Las bolas se van fuera. Las de dragón, eh, quiero decir. Las de dragón. Bien, pues bueno, ha quedado un poco todo empastrado, ¿no? Muy bien, Grelin. No lo sé. ¡Qué tontería, Grelin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver eso! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Taco! ¡Nos vemos! ¡Oy! ¡Nos vemos! ¡¿Nos vemos?! ¡¿Pensáis?! ¡Vamos, ¿no? ¡No hay nada más! ¡¿Y qué es?! ¡¿Y qué vino?! ¡¿Y qué pasó?! Ya, pero no está Goku Muy bien, Trunks Lo que tienes que hacer es irte Me va a dar algo, eh Voy a beber Se van todos, gente Se piran, a ver, no podemos hacer nada Se van, se van, se van Yamcha, tío, estás un poco hoy Chivato Bueno, yo creo que esto lo vamos a eliminar, ¿no? Quiero decir que Ahora ya Entramos de lleno en la saga de Buu No por así decirlo Con Dabra, Babidi Con todo eso, juraría yo, ¿no? Va a ser algo realmente Movidito, va a ser algo tremendamente Curioso el ver Todo esto, ¿no? En el canal Así que bueno, vamos a tener que Darle bastante caña Goku ha muerto y no se le puede revivir Es algo complicado, ¿eh? Este vídeo es un poquito Vas a con Ozawa, son Gohan Bueno Gohan-san Va a contar a Chichi lo que ha pasado Realmente espectacular Al día siguiente Ahí está todo Trunks se va Trunks dice Hasta luego, chao O sea Adiós, Trunks Buena suerte en el futuro Oh, ve ahí Intentaremos cuidarnos, compañero Mira, Bulma Con mini Trunks Venga, Trunks Ojo, cuidado, ¿eh? Que se pira Bueno, not bad Episodio Dragon Ball Z Kakarot Buah Uf Espectacular esto Que vamos a vivir, ¿eh? Esto lo vamos a vivir Sí o sí En el siguiente episodio Buah Va a ser espectacular esto Prepárate para el próximo Episodio Dragon Ball Z Combate galáctico Entre el poderoso monstruo Buah Yo creo que este vídeo Es un poquito Recordar Todo esto Que vamos a vivir ahora, ¿no? Siguiente Combate galáctico Contra el poderoso monstruo Buah Bueno, pues no está mal No está mal Nosotros vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Science, hoy es un vídeo Un poquito light ¿Vale? Me vais a poder encontrar Esta noche en directo Lo más seguro Con lo cual Espero que le deis al botón de like Activéis la campanita Y me seguís en redes sociales Y nosotros nos vamos a ver Como siempre En Dragon Ball Z Kakarot De Nintendo Switch Con nuestra Nintendo Switch OLED Muchas gracias por estar aquí Y por acompañarme en esta aventura Nos veremos en el siguiente vídeo Gracias chicos ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!